Hola gente, hoy les presento un nuevo video sobre todos los atuendos de Red Dead Redemption, así que corre video. Traje de cazar recompensas. Este es el traje que se nos da por defecto al personaje. Traje de caballero. Con este traje podrás entrar a las partidas más altas de póker en Blackwater. Asesino letal. Con este traje tu Dead Eye se regenerará el doble de rápido. Traje elegante. Con este traje podrás hacer trampa al jugar al póker. Se desbloquea al comprarlo en la tienda de Dive Landry. Traje de los gemelos Bollard. Con este traje podrás disfasarte como un miembro de la banda de los gemelos Bollard y serás inmune ante ellos. Traje de los buscatesoros. Con este traje podrás disfasarte de un miembro de la banda de los buscatesoros y ser inmune ante ellos. Traje de bandido. Con este traje podrás disfasarte de bandido mexicano y podrás ser inmune ante ellos. Traje de los rebeldes de reyes. Con este traje podrás ser la autoridad en México y ser casi inmune ante la ley mexicana. Uniforme del ejército. Con este uniforme parecerás un soldado pero no te hará inmune a la ley. Uniforme de comisario de los Estados Unidos. Con este traje podrás parecer un comisario y ser casi inmune ante la ley. Leyendo del oeste. Con este traje tu dedaí estará mejorado y los enemigos te temerán. Uniforme de agente. Con este traje serás inmune a la ley completamente. Guardapolvo. Este viejo guardapolvo solo te protegerá del polvo y además hacerte beber muy cool. Poncho mexicano. Este poncho se consigue al comprar una casa en México. Ropa de ranchero. Este traje se desbloquea al completar el tercer acto del juego. Cazador experto. Cuando usas este traje cada animal que despellejes te dará el doble de piel. Traje de mercader perspicaz. Con este traje se te dará una gran reputación con los armeros haciendo que consigas un descuento en todas las armas. Bueno gente, si les gustó el video y quieren que haga tutoriales de cómo conseguir cada traje háganmelo saber en la caja de comentarios. Por mi parte eso fue todo. Denle me gusta y suscríbanse si aún no lo están. Soy Chicharra Random y me despido. Adiós.